Esto es la culminación del proyecto que encaramos hace unos tres años más o menos, en donde tratábamos de recomponer todo el sistema de calefacción y refrigeración de la biblioteca. La biblioteca tiene unas características constructivas muy particulares y los equipos que en su momento estaban instalados, en aquel momento era lo mejor que existía en el mercado. Ahora se usan otro tipo de equipamientos en donde se trata de que sean eficientes energéticamente y que sean autocontenidos, que no puedan tanto las palomas como las condiciones medioambientales afectar el funcionamiento y la durabilidad. Entonces se hizo un proyecto técnico para poder hacer, un proyecto ejecutivo, para poder agarrar y hacer una nueva distribución de equipos. La biblioteca tenía una potencia frigorífica de unas 50 toneladas de frío-calor. En esta primera etapa, en realidad se planificó por cuestiones de costos, en dos etapas. En esta primera etapa se van a poner en la zona principal de lectura, dos equipos rooftop autocontenidos de 25 toneladas de frío-calor. Lo que restaría después es agregar dos equipos más chicos para poder agarrar y completar una buena distribución del frío y el calor en la nave principal, que ahora no estaría contemplada en esta etapa. En la nave principal se van a remover los equipos que estaban instalados, que ya hace varios años que no funcionan, y vamos a tratar de reponer la membrana asfáltica para poder eliminar todos los problemas de ingreso de agua, que no lo hacía por sectores de la membrana, de la cubierta estrictamente, sino que en los lugares donde estaban las canalizaciones para el ingreso y el egreso del aire acondicionado. Es una inversión importante la que se está realizando. Sí, esto se hizo una licitación y son 3.100.000 pesos más o menos. Lo pudimos lograr gracias a estar año tras año pensando en poder agarrar y darle solución a este problema. Lo habían, en su momento, en el año 2016, 2017, lo habían presentado los alumnos como que era algo de su interés poder lograr buenas condiciones de habitabilidad de la biblioteca, porque es un espacio que se usa mucho por parte del estudiantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!